este año he estado limpiando un poco la casa después de no sé cuándo fue la última vez que hice limpieza recuerdo que creo que en septiembre después de la protesta en DC hice una limpieza de los shelves aquí donde pongo los libros creo que eso fue lo que limpie y lo estaba haciendo de a poco o sea un día como dos días seguidos los shelves otro día de cuarto aquí otro día y a largo de los varios meses hasta esta noche qué más limpia en todo caso eso es lo que estuve haciendo y lo que hice hoy o sea se me ocurrió hacer un reubicación cómo se dice eso reubicación cambiar de posición los muebles en la casa porque al comienzo al comienzo estaba mi 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 cómo se dice mi escritorio estaba por este lado de la pared aquí está la ventana ¿dónde está la cama? creo que la cama estaba acá la cama estaba ahí entonces cada vez que yo firmaba algo aquí el webcam tomaba la cama como fondo eso no me gustaba estaba como medio como medio no sé medio también estaba como medio desordenada la cama y todo entonces me fui a este rincón este fue el rincón que es donde mandé el escritorio porque ahí detrás había un closet puerta y closet y el closet está súper limpio blanco entonces tenía un fondo como limpio pero el único problema es que como tenía escrito en medio del cuarto había menos espacio compartido compartido y también también el espacio como me he hecho antes me acuerdo que cuando me ponía de pie y subía a esta mesa este standing desk me quedaba súper poco espacio entre el escritorio y la pared y así estuve como como un año y medio creo creo que fue a mediados de algo coreano el año pasado cuando estuve cuando me mudé para allá lo traje nuevo para acá pero ahora la diferencia es que con todos habían varias necesidades de relación al computador y todo eso y traté de acomodar todo eso o sea lo de grabar con la cámara el piano acá y que más varias otras cosas para tener buena tener buena ubicación de alto parlantes para poder tocar para poder tocar para tocar música varias cosas así creo que esta va a ser como la fase 1 de la mudanza de muebles voy a necesitar una fase 2 donde voy a estar después de mudarme se me ocurrieron más ideas para cambiar los muebles entonces creo que voy a aplicar eso lo que voy a hacer el otro día cuando llegue el USB Hub porque necesito un USB Hub para hacer esto creo que voy a traer la cama acá en la esquina de la izquierda creo que se puede hacer espacio si muevo la mesa al rincón creo es único que hay un poquito acá dentro del del escritorio y voy a ponerle la cama poniendo la cabeza para ese lado y ahí vamos a poner este escritorio secundario y el piano y todo lo que es relacionado con el piano o sea audio interface el teléfono el autoparlante lo vamos a poner por allá ahí los detalles no tengo muy bien hechos pero eso me va porque aquí el piano cuando pongo el escritorio cuando subo al escritorio me queda muy poco espacio entonces quedo como arrinconado en una habitación que no es tan chica bastante grande la habitación entonces esa es la de cambio que voy a hacer y estaba trabajando en eso y hoy día me dio ganas de de limpiar el closet en el closet estaba lleno el closet es bien útil este cuarto viene con con estos barras para colgar ropa pero casi no lo usaba para colgar ropa o sea usaba un poco pero lo tenía casi lleno con cajas cajas de papel de todas las weas que había comprado a lo largo de los años el la microonda el fritador el altoparlante monitor el la caja del computador etcétera todo eso las cajas lo había guardado creo que lo había guardado por si tenía que devolverlo pero incluso o sea en amazon la ventana de devolución solamente un mes no era necesario tenerlo más de un mes pero creo que lo tenía amontonado y cuando me mudé el 2012 de la otra casa esta del otro apartamento este me fue bien útil tener tantas cajas entonces creo que eso me sirvió como lección para tener más cajas entonces ahí está lleno de cajas cajas en forma de cubo y ahí le tenía metido otras cosas dentro y está todo como lleno con cajas no había espacio para otras cosas y mucho muy pobriento porque difícil limpiar entre las cajas y entonces hoy día me di cuenta que no necesito tener todas esas cajas solamente necesito tener uno caja de los equipos que he comprado entre el último mes para en caso que necesite devolverlo dos cajas de equipos caros caros y que sean fáciles quebrarse como el monitor si hay una caja que viene con el styrofoam para poner el monitor ahí para mudarlo eso los puedo guardar pero no necesito quedarme con la caja por ejemplo la caja de la impresora porque la impresora es bien barata es como 50 dólares entonces esa caja la boté y boté como boté como como 5 cajas grandes y como 20 cajas chicas todo eso se fue y el closet quedó más vacío se le metió más ropa y le metí otras cosas tenía un como se dice un shelf donde ponía ropa interior casi tiene cosas así y eso también que ocupo allí y como quedaba más espacio entonces hoy día me la pasé limpiando y sacando el polvo de las cajas en el closet todavía faltan varios lugares para limpiar la cocina tengo que limpiar de nuevo está llegando especialmente el sink el sink en la cocina está como medio medio super sucio y ahí hay como restos de comida que se están pudriendo no sé cosas tengo que limpiarlo el baño está más o menos bien así que casi todo el cuarto está más o menos limpio entonces es muy muy satisfactorio tenerlo así creo que cuando haga el cambio este la fase 2 porque necesito el new SP Hub para hacerlo vamos a estar listos creo que vamos a estar listos con el cambio de muebles o sea el cambio de posición de muebles la idea es usar todo este espacio este es una habitación bien grande y siempre la había usado como partida en mitad y había una como un tercio que era para el escritorio donde está la mayoría del tiempo y el resto según dos tercios no no estaban siendo usados están ahí como espacio libre lo que quiero es expandir el espacio escritorio para que abarque la mayor proporción posible en el cuarto entonces la idea es acá el escritorio acá otro escritorio allá la cama y aquí otro escritorio entonces como que abarca todo casi todo el cuarto esa es la idea así que mañana llegan los los equipos el domingo de la noche así que creo que el lunes voy a estar haciéndolo hip así que la noche la noche la noche la noche la noche Gracias.